Hola nenis, ¿qué tal? Bueno, lo primero disculparme por el retraso en este vídeo, pero he cogido una semanita de vacaciones y no he parado mucho. He aprovechado para estar con mi sobrina que está de vacaciones por aquí. Y bueno, pues eso, perdonadme el retraso, pero era fuerza mayor, ¿ya me entendéis? Bueno, aprovechando que me han llegado estos alambres que os voy a enseñar ahora, vamos a continuar con el vídeo de la semana pasada. A ver, me han llegado que, como veis, este ya lo he gastado. Porque además son bobinas pequeñas, son de 3 metros, me han llegado este que es de 1 milímetro de grosor. Y bueno, como digo, son solo de 3 metros, ya he gastado bastante. Me han llegado también estos dos que se van a... Perdón por el ruido. Estas dos bobinas, una en plata y esta dorada. Este es alambre fino de 0,25 milímetros. Y bueno, la verdad es que me están gustando mucho estos alambres de Aliexpress para ser baratitos. Están muy bien. Y por último me han llegado también estos que los venden de dos en dos. Estos son de 0,8 milímetros. El dorado, como veis, no lo tengo abierto. También lleva las pegatinas, pero las tienen justo en el lado del medio. Es decir, venían así. Sin que se viesen las pegatinas, pero bueno, son de 0,8 milímetros. Como os digo, está bastante, bastante bien. Y este es con el que voy a trabajar ahora. Si os acordáis, la semana pasada hice estos pendientes que os dije de hacer un sorteito con ellos cuando lleguemos a los mil suscriptores. Que nos faltan como unas 20 suscripciones. Falta poquito. Espero que me ayudéis a llegar pronto. Y bueno, como los pendientes son poquita cosa, pues he hecho. Este collar a juego. Este collarcito. Que irá junto con los pendientes. Y ahora, lo que voy a hacer para enseñaros como he hecho el collar, voy a hacer también la pulsera a juego. Así que sin enrollarnos más, vamos al lío. Que luego ya sabemos que me salen los vídeos muy largos. Y bueno, para la pulsera, al igual que para hacer el collar, voy a utilizar el alambre de 0,8 milímetros. Un alfiler acabado de bolita. Las cuentas nacaradas. Las cuentas facetadas blancas. Anillas. Un par de trocitos chiquitines de cadena. Estos son de cuatro eslabones cada uno. Un par de trocitos chiquitines de cadena. Una anilla chata. Y un cierre. Como herramientas, voy a utilizar el alicate de corte. El de punta plana. Y el de punta redondas cónicas. Bueno, para empezar, yo lo hago directamente con el rollo. Y lo primero que hago es insertar la cuenta que quiero engarzar. Uf, madre mía. Está haciendo un calor ya en Ibiza. Que es insoportable. Estoy con un ventilador a cada lado. Que espero que no haga mucho ruido. Pero es que es insufrible. Espero que donde me estéis viendo estéis más fresquitos que yo. De verdad. Porque esto no se lo desea a nadie. Bueno, al lío. Más o menos a una distancia de un centímetro. Yo me guío por el dedo. Doblo. Y aquí voy a hacer una anilla. Con el alicate de punta redonda. No sé si lo veréis, pero aquí ya tengo una marquita. Un poco desgastada. Y más o menos ahí es. Donde voy a empezar a hacer la anilla. Girando con cuidado. Hasta. Que la puntita toca el alambre. Como veis, aquí me ha quedado un poco torcido. Así que voy a enderezar aquí. Con el alicate de punta plana. Eso es porque he cogido un pelín más de la puerta. Pero no pasa nada. Enderejamos un poquito ahí. Meto la puntita. Y enderezo. Tiene que quedar así. Ahora subo la cuenta. Aquí hago lo mismo. Doblo. Y a una distancia, más o menos. Es un pelín menos de un centímetro. Ahí corto. Pues un centímetro justo. A mí a ojo me parecía un poquito menos, pero no, no. Es un centímetro justo. Y repito lo mismo de antes. Voy girando con cuidado. Hasta. Que la punta. Toca el otro alambre. Y enderezo un poquito. Y ya tenemos la primera cuenta hecha. Vamos a repetir. Para que os quedéis bien. Con cómo se hace esto. Esta no quiere entrar. Voy a cortarme. Una pizquitina. Poned siempre el dedo cuando cortéis. Para que no salten las astillas. Y os puedan hacer daño en los ojos. Sobre todo, que son muy delicados. Ahora ya entra. Y bueno, lo mismo. Más o menos un centímetro. Doblo. Con los alicates de punta redonda. Voy a hacer la argolla. En la medida que ya tengo marcada. Empiezo a girar. Hasta que la punta toca el cuerpo del alambre. Subo la cuenta. Un consejito. Para que queden en el mismo sentido ambas anillas. Lo que hago es girar. En el sentido que tengo hecha la otra anilla. ¿Veis? Si la tengo así, el palito para abajo. No sé si me estoy explicando muy bien. Yo lo intento. Y más o menos la misma distancia. Un centímetro aproximadamente corto. Vuelvo a los alicates de punta redonda. Y voy girando. Hasta que la punta toca el alambre. Y ya tengo otra cuenta hecha. Con las cuentas pequeñitas voy a hacer exactamente lo mismo. Introduzco la cuenta. Más o menos. A un centímetro. Ups. Me ha doblado por donde no quería. Más o menos. A un centímetro doblo. Y hago la anilla. Hasta que la puntita. Hace tope. Aquí me falta un poco todavía. En el sentido que está hecha la otra anilla. Doblo. Y corto más o menos. A una distancia de un centímetro. Y enrollo. 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 Voy a hacer una última Estoy sudando como un pollo Ay madre, vaya veranito nos espera por aquí Bueno, una última Más o menos a una distancia de un centímetro doblo Hago la argolla Como os he dicho voy girando hasta que la punta toca el alambre Vuelvo a doblar Y más o menos a una distancia de un centímetro Corto Alicate de punta redonda Por la puntita Empiezo a girar Hasta que la punta toca el alambre Y ya tenemos otra engarjada Y bueno, yo he adelantado trabajo Porque como veis he hecho también el collar Así que ya tengo por aquí unas cuentas Tengo por aquí Otras cuentas ya con engarces Y las anillas Así que voy a empezar a montar Bueno, antes de montar voy a hacer el remate Y así ya dejamos los engarces listos En el remate voy a poner una cuenta blanca Que es para lo que voy a utilizar El alfiler que os enseñé antes de punta De bolita Y A una distancia De unos pocos milímetros Dos o tres Voy a girar Queda en ángulo recto Ahora En el mismo punto Que quede así Lo que está recto Planito Y en este tubito Que no tengo nada Giro la anilla Queda algo así Vuelvo a colocar Y Termino De girar Queda algo así Como una especie de P Y ahora lo que voy a hacer Esto es un Si no me equivoco Es un nudo de rosario Ahora voy a empezar a girar Alrededor Del palito vertical Para que quede Bien, bien Cerrada la anilla Y no se pueda soltar Y creo que he movido la cámara Pero ya sabéis Que hacer las cosas Con el tipo de Entre los brazos No es Tan fácil Como hacerlas Sin ningún estorbo Por el medio Y bueno Voy girando el alambre No sé si lo podéis apreciar Pero voy girando El alambre Alrededor Del palito vertical Para que quede Mejor lo hago al revés Ya sabéis Que yo no soy profesional Entonces No lo hago tan fácilmente Como otras personas Pero se puede Esto lo puede hacer cualquiera La cuestión es Ir girando El alambre Para Esconder bien La punta Y que no nos arañe Ni nos haga daño Presionando un poquito Y ya está Esta sería La terminación Ahora que ya tengo El colgantito Voy a abrir Una argolla Como veis No necesitáis Dos pinzas de estas Porque la punta La de punta Redonda Os sirve Voy a introducir El colgantito Y el trocito De cadena Que va a ser El terminal Y cierro Este será el terminal Otra argolla Que abrimos Introducimos el otro extremo De la cadenita Y Como termina Con una bolita blanca Ahora Va un azul Y cerramos Vale Otra argolla Cuenta azul Cuenta blanca Y cerramos Otra argolla Cuenta blanca Cuenta azul Y cerramos Y seguimos Haciendo lo mismo Hasta tener El largo Que queremos Bueno Ya tengo Una medida Bastante Estándar Hecha Pues doce Y cinco Diecisiete Vale Para abrochar En este eslabón Es una medida Bastante estándar Bueno Ahora vamos a poner El cierre Para lo que necesito Otra anilla Introduzco La cuenta azul Y El trocito De cadena Y ahora Falta poner El cierre Que para eso Voy a usar Una anillita De estas Chatas Planas Para que sea Más discreta Podría poner Una de estas También Pero Quedaría Muy grande Para lo que es El cierre Introduzco El último Eslabón De la cadenita El mosquetón Si se deja Y Cerramos La anilla Y ya está La pulsera Acabada Así queda La pulsera Así queda El collar Está hecho Exactamente Igual que la pulsera La única Diferencia Es A ver Que os lo enseñe Que el trocito De cadena De la terminación Es más largo Para que se pueda Elegir la medida Pero Es exactamente Igual La pulsera Que el collar Y como os enseñé La semana pasada Que os dejo El vídeo Por aquí Por si no lo habéis visto Los pendientes A juego ¿Qué os parece? Bueno Ya os dije Que esto lo hacía Para sortearlo Entre todos vosotros Cuando lleguemos A los mil Suscriptores Que falta poquito Faltan como Unos veinte Más o menos Así que Si queréis Que sea pronto Ayudadme Compartiendo el vídeo Para que lleguemos A más gente Y bueno Pues lo que os digo Siempre Que espero Que os haya gustado Mucho Si es así Por favor Un me gusta Suscribíos Al canal Comentad Compartid Para que lleguemos Pronto A esos mil Suscriptores Y nada Que ya me callo Y me despido Y como siempre Os digo Si os apetece Y queréis Nos vemos pronto En un siguiente vídeo Chao ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!